Hola, mi nombre es Martín Mora, del Colegio San Francisco de Alcahuano. Aquí estamos con nuestros compañeros en un desfile comunal en la base naval. ¡Vamos allá! Nuestros alumnos están rindiendo un homenaje a un nuevo año de glorias de la Armada de Chile y particularmente a estas glorias navales que están enmarcadas dentro de los 200 años de la Armada Nacional. Estoy muy contento, muy satisfecho por este enorme desfile que hemos desarrollado con nuestros establecimientos educacionales, rindiendo el homenaje que nuestra Armada de Chile se merece, por cierto, y además haciendo partícipe de estas actividades cívicas a nuestros alumnos de nuestros establecimientos educacionales porque tienen que comprender la historia también desde otro punto de vista, desde el punto de vista del valor, de la honra, de la honorabilidad que desempeñan muchos funcionarios de la Fuerza Armada y que también desempeñó en el caso particular en 1879, el 21 de mayo, Arturo Prat. Desde Talcahuano nos despedimos. La nota creada por Martín Mora y el Departamento de Comunicaciones. Gracias por ver el video. ¡Ahí estamos con nosotros! ¡Perfecho! Gracias por ver el video.